Porque es viernes y porque la gente lo pide, tenemos los recomendados de Paula Scorza. No sé por qué no me ponen una cortina, voy a pensar en una cortina. Una cortina, una animación para presentarte el espacio. Una yaquira, una yaquira. Yo te imagino a vos en una animación bailando, por ejemplo, y cantando para presentar este espacio. Un pequeño bumper con una animación de Paula Scorza. La falta de respeto de esta gente. Creí que te iba a gustar la idea. Ella es la presentadora del espacio, deberíamos bailar nosotros como para hacer una colega. Dale tranquilo, dale tranquilo. Los Paulitos, dice Camila, ¿viste? Qué buena idea. Los Paulitos, me gustan los Paulitos. Bueno, vamos, ¿qué tenemos para el fin de semana? Bueno, traje tres cositas como para hacer el fin de semana. Hacer, bueno, dentro de lo que podemos hacer para pasar lo mejor posible. Hay un documental que seguramente muchos no lo vieron, se publicó el año pasado, sobre No te va a gustar. Este documental, ahí lo empezamos a ver, se llama El verano siguiente. Es un documental que hizo la banda después de perder a su tecladista, Marcel Curuchet. Un documental que habla de lo difícil que fue seguir adelante, ¿no? Pero que es muy lindo y tiene como una sensibilidad brutal, ¿no? De cómo ellos hicieron para poder seguir después de perder a Marcel. Hablan todos en distintos momentos. Hay momentos como muy puntuales donde, por ejemplo, aparece el tecladista Marcel Curuchet, que murió en un accidente de moto en Nueva York. Ahí lo están viendo. Otros momentos con imágenes muy familiares de ellos mientras preparan el disco, aparecen sus hijos muy chiquitos. Y después, te diría que podría ser la parte más emotiva del documental, que es el primer recital en la trastienda, que no te va a gustar después de la muerte de Marcel, que te pone los pelos de punta, ¿no? Muy emotivo. Sí, muy emotivo. Y bueno, lo que tiene este documental, además de recordar a Marcel y su paso por la banda, es que es muy emocionante y te muestra además el otro lado, ¿no? De cómo una banda se recompone después de una pérdida tan grande y cómo hace para seguir adelante. Así que se los recomiendo. Está en YouTube. Se llama El Verano Siguiente. Tiene música de Fernando Cabrera y de No Te Va a Gustar, por supuesto. Así que véanlo porque vale la pena y dura una hora y algo. Otra cosa para ver, los que tienen en escenao el pack HD. Es una serie de la que está hablando todo el mundo. Y está hablando todo el mundo porque en realidad ella es lo máximo. Ella es Kate Winslet y la verdad que la serie que está... Es una genia. Y está protagonizando la serie Mare of East Town. HBO, les decía, los que tienen el pack HD en escenao la pueden ver. Es una serie, son siete capítulos. Esto parte de... Ella es una detective, ahí la están viendo. Ella lo que tiene que hacer es encontrar el culpable de la muerte de una jovencita que tiene un hijo chico, un hijo de dos años. Aparece su cuerpo desnudo en un arroyo. Y bueno, las pistas son muy confusas. Y ella va para adelante y para atrás y se enoja mucho porque no sabe para dónde correr, porque no puede encontrar qué fue lo que pasó con esa muchacha. Y la verdad que la actuación de Kate Winslet es para sacarse todo el sombrero que se te cruce, porque es una crack. ¿Cuántos capítulos dijiste? Siete capítulos. ¿Es para un atracón? Es para agarrar sábado, terminar el domingo a las tres de la mañana y ya está, liquidarla. Sí, sí. A mí me encanta mirar las series así, pero bueno, mírenla como quieran. Y lo último que les traje, este libro. A mí me gusta mucho recomendar autores uruguayos. Ella es Mercedes Rosende, que es una crack que escribe como los dioses, que tiene muchas obras. Pero esta se llama Historia de mujeres feas. Es una selección de cuentos de Mercedes. Hay algunos, yo marqué uno acá para... Se llama Otra noche con el hombre equivocado, que es una delicia. Saco en el título. Porque a quién no le ha pasado, ¿no? A quién no le ha pasado. Bueno, Mercedes Rosende tiene este compilado, entre otras cosas. Lean todo de Mercedes Rosende, pero este puntualmente está buenísimo. Lo volví a leer hace poco y tiene historias, algunas más duras, capaz, otras muy graciosas. Bueno, denle una oportunidad a este libro que la verdad está de más. Muy bien, Pablita. Muchas gracias, como siempre. Por favor.